Un poncho pido perro Y esta guitarra Son toda la riqueza Que hay en mi casa Una vez tuve un sueño Y hoy tengo nada Madrugada me pienso Año del alma Un recuerdo a lo lejos En el invierno es mi salamandra Me abrazo a mi miseria Que no pide nada Y mis penas encierro Dentro de mi pecho Así no se escapan A veces se las cuento A mi guitarra A la huella, a la huella De mi pobreza Son riquezas de un criollo Que no se duela A la huella, a la huella De mi pobreza En el canto no lloro Se ahogué mis penas La desgracia al suelo Me echan de guampa Me levanto al panero Como buen papa Alopeando el sendero En la guitarra En la guitarra Un cabrón bien bañero Que no pide nada Que no pide nada Y mis penas encierro Dentro de mi pecho Si no se escapan A veces se las cuento A mi guitarra A la huella, a la huella De mi pobreza Son riquezas de un criollo Que no se duela A la huella, a la huella De mi pobreza En el canto no lloro Se ahogué mis penas A la huella, a la huella A la huella, a la huella